Nos hemos congregado en domingo en la Casa de Papá para celebrar la Eucaristía del tercer domingo durante el tiempo de cuaresma. Todos estos días de cuaresma hemos dicho que vamos acompañando a Jesús en el desierto o le estamos pidiendo que Él nos acompañe en el desierto de nuestra vida. Toda esta jornada es para acompañar a Jesús en su subida hacia la Ciudad Santa de Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas. Por lo tanto, decimos siempre en su pasión, en su muerte y en su resurrección. Hoy en la primera lectura que está tomada del libro del Éxodo en el capítulo 17, versos 3 al 7, vamos a leer una historia singular muy importante. El personaje central de esta lectura, aparte del Dios de Israel, del Dios verdadero, es Moisés. En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, murmuró contra Moisés. Esta no es la primera vez que el pueblo se revela contra Dios y contra Moisés. Se han quejado de que no les gustaba lo que comían, que el maná no tenía sabor. Bueno, se han quejado de todo. Hoy están realmente sedientos, realmente desesperados. Ya ha pasado mucho tiempo en el desierto y no encuentran solución. Y por ningún lado se ve ni el cumplimiento de las promesas y mucho menos la tierra prometida. Ya estaban hartos, cansados. Y esta es la reacción normal a cualquier hombre que se cansa, que se fastidia de que las cosas no salgan bien. Entonces, en ese instante, fueron contra Moisés y fueron contra Dios. La queja, la queja literal, ¿cuál era? ¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados en este desierto? Léelo y verás que su queja tiene motivos. Tiene razón. Lo que están diciendo es verdad. ¿Cuál es el problema real? Que se han pegado a este detalle y se han olvidado todo lo que este Dios hasta hoy hizo por ellos y todo lo que les queda como promesa. Que son demasiado egoístas y muy mal agradecidos. Y porque tienen una gran necesidad, vamos contra Dios. Y si podemos, tumbamos a este Dios y nos hacemos otro Dios falso. De hecho, llegó el momento en que algo así sí sucedió. Solo examínate tu vida, mi vida, en este instante. Esto es una crisis, sí, una verdadera crisis. Que en el mundo entero no estamos pasando ahora una verdadera crisis. Tienes como opción esta opción. Revélate, pelea contra Dios, insultalo, déjalo, vete, búscate. Un Dios falso y que Dios le falta suerte. Tienes la opción de rebelarte de esa manera. Pero antes no olvides todo lo que Dios sí ya ha hecho por ti y todas las promesas que quedan por cumplirse. Porque en la rebelión contra Dios arreglaron algo. Si hubiesen abandonado al verdadero Dios, ¿qué les quedaba? Volver a Egipto. Volver a la esclavitud. Ir a cualquier otro país igual a ser esclavos. Intentar entrar solos a la tierra prometida. Promesa que era para un pueblo que fundaría una iglesia. No para unos individuos, era para una comunidad. Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Si abandonaban a Dios, lo que les esperaba era peor que lo que tenían. ¿Cuál es la otra alternativa? Confianza en el Señor. Abandono su palabra. Esperar contra toda esperanza. Y saber que el Dios que nos sacó de Egipto, de la esclavitud. Que nos hizo pasar a pie en puto el mar rojo. Que nos defendió del ejército con sus caballos y sus guardias. Que nos mantuvo en el desierto y cuando hubo hambre nos dio maná. Cuando criamos carne nos mandó las codornices. Cuando queríamos hablar con él estableció la tienda de las citas. Ahora, hoy, nos va a dar el agua de la peña de Oreb. Y ha ido colmando todas nuestras necesidades. Nos dirigió con mano poderosa y brazo extendido. En la columna de nube, en la columna de fuego. De todas formas nos ha ido dirigiendo. Confianza en este Dios. Que tiene en su día, en su momento, la solución a no importa cuál sea nuestro problema. Se quejaron contra Dios. Y Dios le dio la solución. Pero no bajó él en persona para calmarlos, tranquilizarlos. Lo hizo por sus métodos, por sus canales. Moisés, ven, ¿tú recuerdas aquel bastón con el que tú tocaste las aguas del mar y se dividieron? Tómalo. Y ve a la peña de Oreb y golpeada. Y brotará agua para que el pueblo calme su ser. ¿Por qué el bastón? Porque ese bastón es el signo del primer gran milagro que Dios les hizo. De que Dios sí estaba con ellos. Porque cada vez que ese bastón se levantaba, se batía o hacía algo, cosas maravillosas sucedían. Por lo tanto, definitivamente, había que creerle al poder de Dios a través del signo de su báculo, si quieres. O el bastón con el que el pastor pastorea sus ovejas. Y brotó agua de la peña de Oreb y saciaron su sed y calmaron también su ansiedad y volvieron a creer en Dios. Más adelante, cuando continuemos leyendo la historia, veremos que volvieron a dudar de Dios. Y fueron fieles de más de una manera hasta construir un becerro de oro. Pero Dios se mantuvo fiel y los llevó a la tierra de promisión. El salmo venía a cantar. Ojalá escuches hoy la voz del Señor. No endurezcas tu corazón. Sería como la gran petición en este momento de crisis. No endurezcamos el corazón ante Dios. Vamos a leer los signos de los tiempos. Vamos a buscar la mano de Dios en esta crisis terrible. Y vamos a enseñarle a nuestros hijos el poder de la oración. El poder de la paciencia, de la perseverancia. Y la garantía de que Dios sigue estando con nosotros y de nuestra parte. La segunda lectura que hemos visto fue de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. El amor ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Mira como Pablo intenta explicar esta situación. Ya que hemos recibido la justificación por la fe. Estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso deja un campo abierto para entender que no basta solo con la fe. Si hemos sido justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos añadir se la debemos. ¿Y cómo se la vamos a pagar? Conociendo su palabra. Cumpliendo con su voluntad. Amando a la altura que Él supo amar. Viviendo en santidad como Él vivió. Y si fuera necesario hasta dar la vida por lo que creemos. Entonces sí por esa fe no justificamos. Pero por las obras demostramos cuán grande es nuestra fe y tejemos nuestro camino de salvación. Y la esperanza no defrauda. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces el católico práctico debe buscar permanecer en una relación personal con la tercera persona del misterio de la Santísima Trinidad. Con el eterno olvidado, con el desconocido, por muchos católicos, con aquel que es el dínamo y la fuerza. Y aquel que puede descender en sus siete dones y obrar milagros, signos y prodigios en ti. Y en esta ocasión protegerte con todo su poder de cualquier calamidad que esté amenazando nuestras vidas. Entonces, hemos sido justificados por la fe. Tenemos una esperanza que no defrauda. Y esa ha sido derramada sobre ti por el Espíritu Santo que se te ha dado. ¿Habría quien dé su vida por otra persona? Bueno, quizá por un gusto alguien la daría. San Pablo dice, sin embargo, cuando tú y yo todavía éramos pecadores, Cristo dio su vida por ti. Se la debes. Solo tienes que aprender a vivir en santidad. En santidad cerca de Dios. En santidad con todas tus debilidades. Con todas las tentaciones de todos los días. Inclusive con las caídas recurrentes. Cuando le decimos a Dios, lo intenté, pero no puedo. Entonces Dios sale a tu encuentro, recoge los pedazos que quedan después del pecado y te hace de nuevo. Porque en fin de cuentas el tema general de la Eucaristía. Y ves que Cristo vino para hacerlo todo nuevo y de nuevo. Por ese agua que salta hasta la vida eterna. La del pozo de Jacob, si quieres. La de la peña de Oreb, si quieres. El agua que brotó en el río Jordán. El agua del costado de Cristo. Y el agua de la pila bautismal en la que tú fuiste bautizado. Ese agua puede hacerlo todo de nuevo. El evangelio que hemos leído hoy, leímos la versión más corta, es sumamente conocido. Tiene demasiados signos. Veremos solo algunos de ellos. Serían las horas del mediodía. Y Jesús iba de camino, como de costumbre, de un lado al otro con sus apóstoles. Instruyéndolos, enseñándolos, preparándolos, formándolos. Porque el jueves santo los va a ordenar al sacerdocio con el lavatorio de los pies. Van de camino. Jesús se queda en el pozo de Jacob. Y los manda al pueblo para que compren algo para comer. Porque era el mediodía. Más o menos la hora sexta. Las doce del mediodía. Mientras él espera en el pozo, se acerca una mujer. No nos dan el nombre de esa mujer. Bueno, porque las mujeres no eran tan importantes en primer lugar. Y en segundo lugar, porque lo que nos importa es de dónde venía. Era una samaritana. Jesús es un judío. ¿Qué es lo primero que sucede allí? Que Jesús le muestra a esa mujer su humanidad. Sus necesidades, su debilidad. Y Jesús le está diciendo, yo soy humano. Yo tengo sed. Tú podrías darme de beber. Es simple lo que le está diciendo. Le está abriendo su corazón en toda su necesidad. Yo necesito de ti. ¿Cuál es la respuesta de la mujer que está a la defensiva por razones obvias? Es como si ella, parafraseado, le dijera. Oye, ven acá. Tú no te abochordas. Tú no te avergüenzas. No te da pena. ¿Cómo es que tú, siendo judío, te rebajas ante mí, que soy samaritana? Porque ustedes se pasan la vida insultándonos y maltratándonos. Y ahora vienes para que yo te dé agua. Jesús pudo asumir eso como un insulto y la pudo haber sacado a patadas de allí. Hubiera sido normal y hasta aplaudido si alguien lo veía. Sin embargo, Jesús responde en el idioma que él está hablando. No importa en qué idioma hable ella. Y Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, si supieras quién te está pidiendo de beber, tú me pedirías a mí y yo te daría un agua que salta hasta la vida eterna. Es Juan jugando con las palabras. Mientras la mujer habla de sed física, de falta de agua potable, Jesús habla de sed espiritual, de falta de almas, de falta de salvación. Mientras la mujer está en su condición muy humana y muy pecadora, Jesús está en su condición de hombre Dios capaz de salvar a las almas. Paréntesis. Tú recuerdas el miércoles de ceniza. Tres formas penitenciales. Recuerdas la oración, el ayuno y la caridad. Tú recuerdas el primer domingo del tiempo de cuaresma. Tres tentaciones. El hambre, el poder y la gloria. Tú recuerdas el segundo domingo del tiempo de cuaresma. Tres grandes personajes en la transfiguración. Moisés, Elías y Jesús. Y hoy, ¿qué tenemos? Tres razones. Tres grandes razones. Habían tres grandes razones por las cuales Jesús no debió tratar así a esa mujer. Primero, no debió tratarla así porque ella era una mujer, él era un hombre, ella no tenía ni valor ni autoridad, y él no tenía ni que pedirle favores ni otra cosa por el estilo. Era culturalmente hablando y en aquel entonces. Ella era una samaritana, era la chusma, la costra, lo que sobra, la porquería. Él era un judío, el pueblo elegido. Ella era una pecadora pública, siete maridos, cinco maridos había pedido y con el que se acostaba no era su marido. Él es el santo de Israel, el santo, 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 el santísimo, el Dios verdadero. Sin embargo, ¿dónde se ve el encuentro entre estos dos? De corazón a corazón. Ella hablando de cosas humanas, él hablando de cosas espirituales, ella casi burlándose de él. ¿En serio? ¿Tú tienes ese poder de ese agua? Pues dame de esa agua, para que yo no tenga que volver a este pozo. Seguía pensando en el agua del pozo. Cuando Jesús medio se cansó de ella, le dijo, ve a buscar a tu marido. El problema es que aunque está escrito en griego el texto, es posible que el autor esté pensando en arameo. Y la palabra que Jesús usó en arameo podía significar, ve a buscar a tu marido o ve a buscar a tus dioses falsos. De hecho, Samaria adoraba cinco dioses falsos. Y Jesús le dice, cinco has tenido y con el que te acuestas no es tuyo. Cuando la mujer se da cuenta que este hombre es diferente, que ella era samaritana y él no la había sacado a patadas. Que ella era mujer y estaba sola en el pozo y él no intentó abusar con ella. Y que encima era una pecadora real y él de ninguna manera la humilló ni la maltrató. Se dio cuenta que estaba ante un profeta y recordó que su pueblo, Samaria, estaba esperando un profeta que vendría como un nuevo Moisés. Se da cuenta que estaba ante el esperado, se desarmó, se dio cuenta de que hablaba de cosas espirituales, lo aceptó, lo acogió y no solamente hizo eso, se fue rápido a buscar otros samaritanos para hablarle del profeta que ella había encontrado. El día en que tú permitas que ese encuentro personal con Cristo se dé en tu historia, ese mismo día vas a descubrir que no importa tu pecado, ni tu condición social, no importa cuántas cosas hayas hecho de buenas o de malas, que te abandones de verdad ante el Cristo de la gloria, ese día el mismo Dios recogerá los pedazos de tu vida y de mi vida, me desbaratará para acabar de sacar la porquería que pueda quedar dentro mío y me hará de nuevo. Y cuando decimos eso, le decimos siempre al Señor, si me vas a hacer de nuevo, hazme en forma de cáliz, colócame sobre este altar, lléname con tu sangre, precesa, mándame a mi hogar para que me desborde de amor en mi casa y ayude a salvar a todos los que quedan allí. Habla con tu Dios con poder en esta hora y dile dame de ese agua que salta hasta la vida eterna para que tenga ese surtidor en mi vida y pueda surtir a otros también. Dame de esa alegría de haberme tocado por el agua que emanó de tu costado, bautizado contigo en el río Jordán. Dame la alegría de ser abrazado contigo con todo y cruz para poder cumplir con lo que tú mismo me pides si quiero seguirte el cargar con mi cruz de cada día. Habla con Dios en esta hora de oración y de poder porque nuestra isla realmente necesita la mano poderosa de Dios, porque tenemos que madurar con todos estos acontecimientos y porque la razón o lo que tenemos que hacer para que todo esto se resuelva no es ir buscando dioses falsos, no es apartarnos del verdadero Dios, no es renegar de nuestra fe, no es endiosarnos, es caer de rodillas ante Dios y gritarle en la distancia Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, ten compasión de nosotros, ten compasión de esta isla, derrama tu Espíritu Santo con sus siete dones, purifica, aparta esta condición, esta enfermedad, este virus, todas estas cosas que nos han ido atacando, aparta toda maledicencia de nuestras playas y bendice esta agua, esta isla con el agua del pozo de Jacob, bendísela con el agua que emana de tu costado, bendísela con el cáliz que vamos a compartir hoy sobre todos los altares de Puerto Rico, habla con Dios, pídele que descienda sobre ti, que se haga dueño tuyo, una vez más, que te abrace con todo y cruz, para que puedas quedar crucificado en la cruz de Cristo y hecho de nuevo, si realmente nos abandonamos ante el Hacedor de todas las cosas y Él se queda de nuestra parte, ¿quién podrá estar en contra nuestra?